La distinción entre tener confianza en uno mismo y caer en la arrogancia es sutil. Iván Calderón cruzó esa línea al proclamarse como un boxeador invencible, imparable incluso para Dios, despreciando a sus oponentes mexicanos. Pero la realidad le enseñó humildad cuando Giovanni Segura lo derrotó, recordándole el valor del respeto con cada golpe. Bienvenido a Boxeo Elite, donde presenciarás una nueva crónica de combate entre dos pugilistas de élite, cuya rivalidad va más allá de lo evidente, ocultando un pasado complejo entre dos naciones. Giovanni Segura, nacido el 1 de abril de 1982 en Ciudad Altamirano, México, mostró desde joven un ferviente interés por el boxeo, inspirado por figuras como Julio César Chávez y Roberto Durán. Decidió iniciar su carrera como pugilista amateur a los 15 años, logrando un destacado récord de 38 victorias y 4 derrotas. Sin embargo, a pesar de poseer un potente golpe zurdo, Giovanni Segura no hizo su debut profesional hasta el año 2003, a la edad de 21 años. A pesar de este inicio tardío, Segura logró obtener reconocimiento a nivel mundial debido a su ferocidad y habilidad en el ring, lo que le valió el apodo de El Guerrero Azteca. En su carrera, Segura consiguió los títulos de campeón de peso mosca ligero de la NAVE-F y la IVA, pero ambos fueron arrebatados por César Canchila en 2008. Sin embargo, Segura más tarde ganaría el título de peso mosca ligero de la AMB, lo que lo enfrentaría a Iván Calderón, un campeón puertorriqueño de peso mosca que buscaba arrebatarle su logro. Este sábado, el guerrero azteca regresa al cuadrilán. Ernesto Almaraz. Los grandes estos peleadores y bueno, desde aquí, desde Tijuana está... Gobardas que se dobla, se dobla, pero no se rompe. 10, 9 victorias en un par de ocasiones cerca de... Ahora sí, Van Capix con una izquierda. Emociona por el triunfo del peleador. Iván Calderón, un guerrero venerado en su tierra boricua, mantenía una intensa rivalidad con los boxeadores mexicanos, cada uno defendiendo el honor de su país como la cuna de grandes púgiles. Con una trayectoria impecable que abarcaba más de 10 años, Calderón se veía a sí mismo como invencible, ganándose el apodo de El Niño de Hierro, gracias a su resistencia aparentemente inquebrantable, sin haber sufrido una derrota en toda su carrera. Calderón creía que Segura ansiaba tener la oportunidad de enfrentarlo. Sin embargo, el mexicano estaba deseando que llegara rápidamente el 28 de agosto de 2010, para hacerlo pagar por sus comentarios despectivos. La pelea comienza con una velocidad impresionante, como un rayo en medio de la tormenta. Giovanni Segura inicia el ataque con la fuerza de un león, lanzando una serie de jabs hacia su oponente, a lo que el boxeador boricua responde con igual intensidad. Ambos se sumergen en un intercambio feroz, donde Segura, apodado El Guerrero Azteca, muestra su brutalidad al perseguir a su contrincante por todo el ring, como un depredador acechante, lanzando golpes directos con determinación. En la segunda ronda, Segura, paradójicamente adicto al riesgo, persistió en su asedio, lanzando un cruzado que el boricua apenas logró esquivar. Consciente de que su oponente no daría tregua, Calderón se vio obligado a contrarrestar los golpes con un potente jab que impactó en el rostro del mexicano. Sin embargo, esto no detuvo el implacable ataque de Segura, forzando a su adversario a mantener la distancia a toda costa. José Rivera ha dado toda la alerta. He's warned about his hands, he's warned about low shots, so we'll see. Look at Calderón, he catches it on the back. What's the footwork of the Masters? See, he stays outside. Beautiful lateral movement. What's the footwork of these two guys? You see how Lumbering comes in, moving from side to side. Oh, he loads up the shot, Giovanni Segura no era solo un boxeador, sino un verdadero demonio encarnado en forma humana que, en la tercera ronda, se desató sin restricciones para atacar a su oponente como si su propia vida estuviera en juego. El mexicano quería poner a prueba la supuesta fortaleza de acero de Calderón, golpeando sin piedad cualquier parte de su cuerpo, sin mostrar ningún tipo de compasión. El mexicano para atacar a su oponente como si su propia vida. Deberías verificar si ya te has suscrito a Boxeo Elite y activado las notificaciones. Cada me gusta y comentario nos impulsa a crecer y compartir el noble mensaje del boxeo con más personas. En el cuarto round, Giovanni Segura continuó avanzando con determinación hacia su oponente, mientras Calderón comenzaba a mostrar señales de cansancio ante el constante asedio. Decidió entonces involucrarse en un intercambio de golpes con su poderoso cruzado, pero cometió un grave error. En cuestión de segundos, el mexicano aprovechó la oportunidad para conectar un uppercut que casi lo derribó. Calderón, nuevamente, optó por retroceder y huir de su oponente, pero Segura lo persiguió implacablemente, acorralándolo en la esquina y lanzando ataques feroces. Vamos a ir a la ronda número 4. Quiero agradecer a nuestro director de la escena, el bigón, Flam. Y Alaba sentó, Segura tomó la sugestión de su corner. Este es el cuarto round. Oh, ha terminado, pero en el cuarto round, ambos hombres se dijo... Watchos los pies, watchos los pies. Look at este hombre, continúa a presa. He finalmente ha un piezo de la cabeza, pero a glancingos. En el interior, esto es lo que quiere. En el quinto asalto, el desenfreno del guerrero azteca empezó a cobrarle factura, mostrándose visiblemente más lento en sus movimientos. En ese momento, el boxeador boricua aprovechó la oportunidad para contraatacar con un potente gancho que hizo retroceder a su oponente. Aunque Segura estaba claramente afectado por los golpes recibidos, no se rindió y continuó su ofensiva con un hub triple, llevando a su rival hasta la esquina donde finalmente lo derribó con un uppercut. Iván Calderón no supo capitalizar la debilidad de su oponente, exponiendo en su lugar sus propias vulnerabilidades como un vendedor ambulante. Giovanni Segura demostraba una fuerza imparable, similar a la de un tanque de demolición. Y en el sexto asalto continuó su ataque con la ferocidad de un demonio en el infierno. La defensa de Iván Calderón ya no era suficiente para protegerlo de los devastadores uppercuts combinados lanzados por el titán mexicano. En lugar de presentarse como un guerrero de acero, Calderón parecía más un hombre de gelatina debido a su inestabilidad frente a los golpes. En el séptimo asalto, el daño infligido por Segura a Iván Calderón era tan contundente que este último colapsaba repetidamente en el ring, agarrándose precisamente a Segura para evitar caer. Aunque algunos podrían haber mostrado compasión, el mexicano optó por aprovechar estos momentos de debilidad para atacar el rostro de su oponente y continuar con sus combinaciones de golpes. En el octavo asalto, Giovanni Segura parecía recobrar sus fuerzas al escuchar los gritos de sus seguidores, lanzando una nueva andanada de golpes que hacían retroceder a su oponente con cada impacto. Iván Calderón ya no podía ni siquiera lanzar un golpe que conectara, limitándose a intentar escapar. Sin embargo, cuando Segura logró atraparlo entre las cuerdas, la situación empeoró para Calderón. El mexicano continuó atacándolo con su gancho devastador hasta que lo obligó a arrodillarse. Iván Calderón quedó arrodillado, sin poder continuar, lo que llevó a Giovanni Segura a ser declarado como el claro vencedor. Esta victoria le otorgó los títulos de peso mosca ligero de la OMB y The Ring, uniéndose así al título que ya poseía de la OMB. Con esta unificación de títulos en su categoría de peso, Segura se convirtió en el indiscutible campeón absoluto de peso mosca ligero. A pesar del significado monumental de este logro, Giovanni Segura demostró humildad al abrazar a su rival y perdonar los agravios pasados. Sin embargo, Iván Calderón no estaba listo para rendirse, y buscó redimirse solicitando una revancha a su oponente. Así, se enfrentaron nuevamente el 2 de abril de 2011, pero esta vez Calderón sufrió otra derrota, de manera aún más humillante al ser noqueado en el tercer asalto. Al concluir, Giovanni Segura sería siempre recordado como el único que venció a Iván Calderón en dos ocasiones. En Boxeo Elite, contamos con muchas historias fascinantes como esta que podrían interesarte. Te invitamos a ver otros vídeos en nuestro canal y suscribirte para ser el primero en ver nuestro nuevo contenido. Esperamos verte pronto. Hasta luego. Hasta luego.